Buenos Días ¡Gracias! Muchas gracias, buenos días Hablemos por favor acerca de los ejercicios funcionales Obviamente esto ha enfocado en que el paciente, en que la persona pueda realizar diferentes actividades físicas para mejorar su salud Por favor Sí, así mismo, antes de todo yo quiero hacer lo que es una diferencia entre los tipos de ejercicio O sea, la célula muscular cuando se realiza una actividad física, ella va a trabajar con un porcentaje de oxígeno Cuando una célula trabaja con una concentración alta de oxígeno, ahí hablamos de los ejercicios aeróbicos Que vienen a ser los ejercicios tradicionales, ir al gimnasio, correr, nadar y el aeróbico propiamente dicho Pero cuando la célula trabaja con una concentración baja de oxígeno, ahí estamos hablando de lo que son ejercicios anaeróbicos Que son ejercicios de alta intensidad, como por ejemplo el crofi, la calistenia y todo esto en lo cual se genera velocidad, fuerza en corto tiempo Ahora, el ejercicio funcional, queremos rescatar este concepto, ¿por qué? Porque el ejercicio funcional es un tipo de actividad física que nace en la rehabilitación con el objetivo de devolver a las personas que tenían alguna discapacidad, la movilidad, la flexibilidad Y la ventaja que tiene este tipo de ejercicio es que se adapta a la capacidad de cada persona Cuando los ejercicios funcionales empiezan a realizarse, las personas mejoran su movilidad, su fuerza muscular, su capacidad Y se le va aumentando un poquito de intensidad como tal Entonces, eso viene siendo lo que son los ejercicios funcionales para todas estas personas que están en su casa Y que consideran que porque tengan alguna enfermedad crónica o porque tengan cierto grado de obesidad, que no hay ejercicios para ellos Entonces, ahí están los ejercicios funcionales Ok, interesante lo que estás mencionando porque eso es el gran temor de muchas personas cuando tienen una obesidad mórbida O cuando tienen unas libres de mar y obviamente, o no han realizado ejercicio nunca Y obviamente tienen el temor de poder lesionarse por un mal movimiento O creen que no van a tener la resistencia de cuando vos decías que esto se va adecuando a la intensidad, a la capacidad que tiene cada individuo Y me imagino que esto también va a ser un cambio en las personas Más en aquellos que se pueden pensar de que esto les va a crear mayor dolor por el peso que tienen Esto les va a crear mayor fatiga por el tiempo que lo tienen que realizar Y vos decías que esto se va adecuando a cada uno de los que realizan los ejercicios Es que siempre lo más importante que uno debe de entender cuando hace cualquiera de estos tipos de ejercicios Ya sea de alta intensidad, los tradicionales o ejercicios funcionales Es que lo que se ejercita es corazón y pulmones Si nosotros ejercitamos corazón y pulmones, vamos a devolverle a esa persona la capacidad de poder realizar la actividad física Y lo otro, el miedo de muchos es que yo tengo obesidad, yo no puedo hacer ejercicios de pie Hagámoslos acostados, hagámoslos sentados Entonces es adecuar el tipo de ejercicio para la condición que tiene la persona Mi estimado Pedro Pablo, comentanos por favor, porque esto es muy interesante Muchos ahorita en casa deben estar escuchando y diciendo Oye, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué puedo hacer? Porque en realidad eso me pasa, tengo miedo de lesionarme Siento que puedo, obviamente en un mal movimiento, crear un dolor que luego no lo voy a aguantar La mayoría de las personas que tienen obesidad mórbida no solo es la obesidad mórbida Tienen una patología, o no solo una, tienen varias patologías Las cuales han hecho que esta persona llegue a este peso Y por ende, pues tienen miedo, tienen temor Y dentro de todo esto está también la parte de que, el que dirán O sea, les da miedo de que los miren haciendo este tipo de ejercicios Porque su condición física, por favor Así es, buenos días, es un placer para mí poder estar aquí Realmente las personas cuando vienen a mí siempre tienen ese temor Como decía el doctor, nosotros tenemos que enseñarles a ellos Que dentro de lo que vamos a trabajar existen muchas diferencias A ver, la gente dice, quiero ir al gimnasio Al gimnasio uno va y trabaja solamente dos capacidades de su cuerpo La fuerza y el incremento de masa muscular Así es Hablemos del crossfit El crossfit es una parte del ejercicio funcional Pero con alta intensidad Se utilizan pesos Ahora vamos al tema principal Que es lo que el doctor quiere que las personas entiendan Los ejercicios funcionales Son aquellos que nosotros podemos adaptar a cualquier tipo de persona Desde un niño hasta una persona con obesidad mórbida Los ejercicios funcionales Son los que tratan de asimilar los movimientos Que nosotros hacemos a diario Subir a escalera, agacharnos, caminar, correr Que la persona no sienta que por el peso o la edad Ya no puede funcionar de la manera mecánica que el cuerpo lo hace Entonces el ejercicio funcional Tiene que ser como algo muy importante en la vida de cada ser humano Para que las personas puedan evitar el sedentarismo Hace poco nosotros tuvimos Me gustaría recalcar la experiencia de ir al cañón de Somoto Vikingos CrossFit No se limita solamente Al entrenamiento funcional al aire libre Nosotros no trabajamos En un cuadro de cuatro paredes cerrado Nosotros tratamos de que las personas Hagan el ejercicio al aire libre Al aire libre Perdón, ya sea una cancha Un parque Hasta un estadio de fútbol o de béis Entonces tuvimos la oportunidad De ir al cañón de Somoto Hicimos como 10 kilómetros de senderismo Donde fueron y participaron muchos De Vikingos CrossFit Y lograron la meta Lo que decía el doctor Andaban personas que tenían capacidades diferentes Que tenían un poco más de peso Que tenían menos experiencia Más experiencia en el entrenamiento Y lo lograron Lo bueno es que esto tiene que ver con la edad Aquí cualquier persona puede llevar a cabo este tipo de ejercicios Sin importar la edad Ahí vemos esta foto Estas actividades que ustedes llevan a cabo Y te permite, vos decías Que con tu mismo cuerpo El poder empezar a trabajar Y esto va aumentando la intensidad En base a vos como te vas sintiendo Y ves resultados Claro que sí Los resultados son muy notables En el sentido de que Como decía el doctor Nosotros tenemos que volver a lo de antes El entrenamiento funcional te permite No solamente bajar de peso Y se nota Sino que podés O trabajar otras capacidades que hemos perdido Debido al senderismo El equilibrio El equilibrio La elasticidad del cuerpo El enfoque La coordinación Los ejercicios funcionales Buscan como que tu cuerpo trabaje De tal manera que coordines Tanto brazos, piernas Y el enfoque en tu mente Entonces Si se ve el cambio Hay personas que me dicen Ya corro más Soy más ágil Salto más Tengo más resistencia Hasta la La El hecho de levantarse más temprano El hábito de acostarnos más temprano Todo eso mejora en tu cuerpo Debido al ejercicio funcional Y le permite al paciente El sentirse mejor Y obviamente ver los resultados Y ese le motiva más Mejora su autoestima Mejora su condición física Mejora su cuerpo Y a la vez Se siente más alegre Más feliz Más contento Mi estimado doctor Todo esto ¿Cómo genera que el cuerpo se sienta? Porque después de la pandemia Todo el mundo comenzó A buscar hacer una actividad Porque esto te permite también Y decía ahorita Pedro Pablo Nosotros se quedan en cuatro paredes Hacen actividades que te permiten Que sean enfocadas En todo este desarrollo del cuerpo Pero que también te distraigan El ir al cañón de Somoto Haces turismo Te distraes la mente Respiras aire puro Y te permite el poder Obviamente sentir otro ambiente Donde antes estaba encerrado Porque te daba miedo salir Porque te daba miedo El lesionarte en un gimnasio Porque es el que dirán Que te miran con ropa deportiva Pero en salud ¿Qué haces? Cuando comienzas a hacer Este cambio en tu cuerpo De alguien sedentario Que nunca ha hecho ejercicio Y comienza a hacerlo ¿Qué mejora? Ok No solo para una persona Que tenga obesidad o sobrepeso Vamos a hablar de una persona Que tenga una enfermedad crónica Lo primero que hay que hacer En esta persona Es hacerle un reinicio De lo que es su mente Porque eso es lo que sucede Muchas veces Es el bloqueo que uno tiene A nivel mental De decir Yo no puedo O no lo voy a lograr Entonces Porque ¿Qué es lo que pasa? Lo que es la parte De el temor El estrés Todo eso puede llevar A la frustración Y al final A la persona Pues evidentemente Va a generarle Probablemente Mayores complicaciones Entonces Hay que tratar De que estas personas Tengan la confianza De que van a mejorar En sí mismo Que lo van a hacer Por salud Y todos los cambios Estos se vienen a ver ¿Por qué? Porque a raíz De la pandemia Que nos encerramos Que muchas personas Empiezan a tener el miedo A lo que es A salir A la calle Quizás ahora Empiezan nuevamente A relacionarse Y empezamos a quitarnos Lo que es la mascarilla ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente Muchas de esas personas Hayan quedado lesionadas Desde el punto de vista Respiratorio De todo el organismo Porque se hayan infectado Con lo que es La enfermedad como tal Entonces ¿En dónde se ve? No solo En la persona que padezca De una enfermedad Sino que Toda actividad física Que se realice El cuerpo Se va a mejorar Y va a haber Una Una diferencia De cómo esta persona Estaba antes Con respecto Cuando empieza a hacer Una actividad física ¿Por qué? Porque el ejercicio Mejora lo que es La circulación Mejora la respiración Hace una limpieza De manera general En el organismo Claro Esto combinado Con lo que es Una adecuada alimentación Para contribuir A lo que es La limpieza De lo que es El tubo digestivo Pero toda persona Que empieza a realizar A hacer ejercicio Que hace a un lado El temor Que se libera De lo que es El estrés En el tiempo Se ve la diferencia Que es una persona Que está más animada Que rinde más En lo que es El trabajo Se levanta temprano Sonríe con todo el mundo Porque son Muchos los beneficios Que el ejercicio Nos puede proporcionar En nuestras vidas Y vas viendo resultados A la par De lo que vas realizando Ok Mi estimado Lely ¿Cómo se puede contactar Con usted? Y Pedro Pablo También para que conozcamos Donde están ubicados Y llevar a cabo esto Porque lo más importante Es que usted Amigo televidente Pueda también tener en cuenta Que va a haber resultados En base Como usted también Va avanzando Ese paso a paso Que no es el paso De los demás Es su paso Y usted puede lograr Estos objetivos Antes de que Mi estimado Lely Nos diga esto Pero Pablo Vamos a hacerte tres preguntas Rápido, fácil y sencillo Para que le conteste A nuestro vivo televidente Si hoy Esta persona empieza Ve resultados ¿Sí o no? Sí, claro que sí Esta persona Se motiva más Esta persona Además de ver resultados Va a comenzar a ver Un cambio Como decía Lely En sus emociones También va a comenzar A sentirse más seguro ¿Vos lo has visto ¿Vos lo has visto con cada uno Que tenés dentro De lo que es Vikingos, CrossFit? Claro que sí Porque también El ejercicio funcional Que realizamos nosotros Lo hacemos en grupo Entonces Interactuamos Con otras personas Creamos esa Empatía Esa hermandad De poder ayudarnos De compañerismo Y Ayudar al más débil A que pueda lograrlo Entonces Sí Hay muchos resultados En la motivación No hay edad para esto No hay edad No existe edad Vikingos, CrossFit Le abre las puertas A cualquier persona Que quiera hacer el ejercicio No existe Ese estereotipo De que tenés que tener Ser un atleta No Eso no existe En Vikingos, CrossFit Cualquier persona Lo puede hacer Algo que vos decías Y miramos a las imágenes Es que con cosas Del día a día Significa que vos Lo que haces en Vikingos, CrossFit También te lo puedes llevar A tu casa Así es Lo mismo que puedes hacer ahí Lo puedes hacer en tu casa Con otro tipo de materiales Pero de igual manera Son ejercicios básicos Que lo vas a poder hacer En cualquier momento Es correcto Claro que lo puede efectuar De hecho Volviendo al tema de la pandemia Si nosotros nos acordamos Surgieron los entrenamientos Digamos Propios que uno hacía Hasta con un galón de agua Lo hacían Con cositas Que podían encontrar Entonces De esa manera Lo que nosotros hacemos En Vikingos Usted lo puede llevar A su hogar Y puede hacer ejercicios Funcionales perfectamente Obviamente aquí se requiere Responsabilidad Se requiere también Que la persona Sea dedicada Pero empezando A hacer esto En cuánto tiempo Puede comenzar a haber un cambio Emocionalmente va a cambiar De inmediato Porque obviamente va a comenzar a ver Sentirse mucho mejor Pero físicamente Esto más o menos Un rango Esa es una pregunta Muy interesante Porque uno puede ver un cambio No inmediatamente Podemos decir Que en un tiempo De dos Tres semanas Pero tiene que ver Mucho también Lo que decía el doctor O algo que hablábamos Con él El ejercicio funcional O el trabajo físico Tiene que ir de la mano Con alimentación Así es Ahí nos meteríamos A un tema un poquito Más extenso Pero sí puede haber Cambio Inmediato Siempre Que esto lo combine Con los buenos Hábitos alimenticios Y por eso está este binomio El entrenamiento Con Vikingos Crossfit Y también tenemos Nuestro estimado Doctor Lelizomarriba Ahora sí ¿Dónde se pueden abarcar Para todos aquellos Que quieran saber La alimentación También que tienen que llevar Por favor doctor Ok Para consultas Completamente gratuitas A través de lo que es La plataforma De lo que es en Facebook Lo puedes encontrar Como Club Sin Dieta Y puedes escribir Poner tu consulta Y alguien te va A dar una respuesta Y en el caso tuyo Pedro Pueblo ¿Cómo se puede? Tenemos Una página En Facebook Vikingos Crossfit De Nicaragua También Me pueden encontrar A mí Yo trabajo En un gimnasio Que se llama Wellness Sport Club En Ciudad Sandino Praderas En entrada de Praderas Me pueden contactar ahí O a mis números telefónicos Excelente Entonces muchas gracias A ambos por habernos acompañado Gracias también Por venir a traer Esta información A nuestro medio televidente Y todo este en usted Usted puede lograr Cualquier meta que se proponga Y que mejor Con especialistas en la materia Con los invitados Que hoy nos acompañan Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana de viernes En Buenos Días Nicaragua Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina